...comunicación social, integrantes de la Policía de la Provincia de Santa Fe que nos acompañan, señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. Agradecemos vuestra presencia en la ceremonia de asunción del nuevo titular de la Unidad Regional V, Departamento Castellanos. El Ministerio de Seguridad, siguiendo los lineamientos trazados por el Gobierno de la provincia, ha dispuesto los cambios de mando que considera necesarios en las distintas dependencias bajo su jurisdicción. Es por ello que ha designado como Jefe de la Unidad Regional V al Director General de Policía, Juan Pablo Bengochea, procedente de la arquitectura de la Plana Mayor de la Policía de la Provincia. Preside esta ceremonia el Secretario de Seguridad Pública, Comandante General Retirado, Omar Pelleira. El señor Secretario de Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial, doctor Pablo Bococcioni. El señor Subjefe de Policía de la Provincia, Director General de Policía, Carlos Ariel Cross. Nos honran con su presencia, además, el señor Diputado Provincial, Omar Martínez. El señor Fiscal a cargo de la Fiscalía Regional Quintas y Suscripción Judicial, Martín Castellanos. El coordinador de Seguridad del Nodo 2, doctora Agustina Berejen. El jefe saliente, Director de Policía, Fabián Esteban Formi. El jefe entrante de la Unidad Regional Quinta, Director General de Policía, Juan Pablo Bengochea. El Subjefe de la Unidad Regional Quinta, Director de Policía, Domingo Rubén García. Señores jefes de la Plana Mayor y de la Plana Mayor Especial de la Arquipatura de Policía de la Unidad Regional Quinta. Personal de los agrupamientos, dirección, supervisión, coordinación y ejecución de esta Unidad Regional. Son invitados especiales en esta ceremonia intendentes, funcionarios del Gabinete Ejecutivo Municipal y aires del Consejo Municipal de Rafaela, Frontera y Sunchares. Representantes de otras fuerzas de seguridad nacionales y de la provincia. Señores presidentes de cooperadoras policiales, representantes de instituciones intermedias, medios de comunicación con asiento en la ciudad y en el departamento castellano, señoras y señores. En esta ceremonia se hace saber que mediante resolución ministerial número 640-19 se designa el nuevo titular de la Unidad Regional Quinta, Departamento Castellanos. A continuación se procederá a la lectura de la misma. Resolución número 640-29 de marzo de 2019. Visto el expediente generado del registro del Sistema de Información de Expedientes del Ministerio de Seguridad, cuyas actuaciones se relacionan con la propuesta elevada por el Jefe de Policía de la provincia, para que se nombre al Director de Policía, señor Juan Pablo Bengochea, como Jefe de Unidad en la Unidad Regional Quinta, Departamento Castellanos. Y considerando que la presente gestión se encuentra establecida en el Decreto Número 32, de fecha 15 de enero de 2016, el cual en su artículo primero aprueba los procedimientos para la efectivización del ordenamiento de jefes o jefes de unidades regionales, jefes de la Plana Mayor y jefes de Departamento de la Plana Mayor de la Comunicía de la provincia de Santa Fe, que obra en auto la intervención del Secretario de Seguridad Pública, manifestado su consentimiento a la propuesta efectuada por el Jefe de Policía, que en uso de las competencias asignadas por la Ley Orgánica de Ministerios, y conforme a las facultades conferidas por el artículo 4 del Decreto Número 32, barra 2016, corresponde dar curso favorable a la presente gestión, Por ello, el Ministerio de Seguridad resuelve, artículo primero, nombran el cargo de jefe de unidad de la Unidad Regional V, Departamento Castellanos, al señor Juan Pablo Bebochea, quien revista como director general de la Policía de la Provincia. Artículo segundo, regístrese, hágase saber y archívese. Firma al licenciado Maximiliano Cullaro, Ministro de Seguridad. El director general de Policía, Juan Pablo Bebochea, es licenciado en Seguridad Pública, e ingresó a la Escuela de Policía de la Provincia en el mes de febrero de 1990. Finalizados sus estudios, desde 1993 y por el término de aproximadamente 11 años, prestó servicio como numerario en distintas dependencias de la Unidad Regional Segunda. En el mismo Departamento Rosario, a partir del año 2004 y hasta 2014, de manera cronológica, debemos indicar que se desempeñó como jefe del Comando Radioeléctrico de Funes, de la Patrulla Urbana, Agrupación Cuerpos, de las Comisarías 24ª de Granadero, Valgorria, 14ª, 10ª y 1ª. En parte de este periodo, también cumplió funciones como jefe de la IX y de la VI Zona de Inspección, y como jefe de la Agrupación Cuerpos. En tanto, como subjefe a cargo de la Comisaría XXII de Pérez. En diciembre de 2014, fue nombrado subjefe de la Unidad Regional Segunda. Posteriormente, en octubre de 2015, como subjefe de la Unidad Regional X, Departamento Irriundo. En abril del año siguiente, asumió como jefe de la Unidad Regional XV, Departamento San Jerónimo, y en mayo de 2017, como jefe del Departamento Operativo Investigativo, Región 2, de la Dirección General Policía de Investigaciones. Meses después, fue nombrado jefe del Departamento de Operaciones Policiales, D3. A partir de febrero de 2018, ostentó el cargo de jefe de la Unidad Regional II, hasta fines del mismo año, en que fue designado jefe de Plana Mayor de la Policía de la Provincia de Santa Fe. A continuación, el señor subjefe de Policía de la Provincia, Director General de Policía Carlos Alier-Pros, impondrá la fórmula de rigor al Director General de Policía, Juan Pablo Benbochea, poniéndolo en posición de cargo para el que fue designado. Personal, firmes. Personal, a partir de este momento, reconocerán, respetarán y obedecerán al Director General de Policía, Juan Pablo Benbochea, como jefe de esta Unidad Regional V Departamento Castellano, cumpliendo y haciendo cumplir todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes. Director General Juan Pablo Benbochea, hágase cargo. Les informamos que hemos llegado al final de la ceremonia de asunción del nuevo Jefe de la Unidad Regional V Departamento Castellanos. A todos los presentes, por acompañarnos en esta ocasión, muchas gracias. 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 Gracias.